Vamos a charlar un poco de la situación que se ha vivido durante este mes con el subsecretario de salud de la provincia, Oscar Sagás, que gentilmente nos atiende. Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, para hacer una lectura de lo que va dejando este mes de julio en la provincia de Mendoza con un crecimiento de los contagios, incluso con un presidente que hoy hizo un poquito hincapié en lo que pasa en la provincia. ¿Cuál es su lectura? En realidad, bueno, nosotros ayer terminamos con 1.215 casos, tuvimos 111 casos. Esos 111 casos estaban vinculados fundamentalmente a un clúster dentro de un geriátrico, por eso aumentaron el número de casos el día de ayer. Ustedes sabrán que hemos venido todo este último tiempo con 65, 70, 75 casos y nos hemos mantenido en eso. Y es cierto que en la provincia de Mendoza hay circulación viral, pero la mayor circulación se debe fundamentalmente a la aparición de varios clústeres que hemos tenido este último tiempo y que vamos solucionando y van apareciendo otros, pero evidentemente con la estrategia que llevamos nosotros adelante es una forma de contener para que el virus no se dispare como está sucediendo en otros lugares. O sea, que desde ese lugar hay cierta tranquilidad, ¿no? Dentro de los números que uno siempre quisiera que fueran inferiores, da cierta tranquilidad esto que usted cuenta. Y es así porque en realidad esto íbamos a tener una mayor cantidad de casos. Hoy el sistema está preparado para todo esto. Lo vamos llevando, como decía recién, el día a día. Y fundamentalmente es esto, de tratar de contener, escudar la mayor cantidad posible de gente para que no haya mayor transmisión. Chagas, hoy el número todavía no lo tenemos, ¿no? Todavía no. Creo que si seguimos hablando enseguida ustedes se enteran porque ya están preparando toda la información. Evidentemente también vamos a tener algunas activaciones de algunos clústeres que se están dando también en geriátricos, como dije recién. Probablemente sea un número inferior al que tuvimos ayer. Pero bueno, estamos esperando y cuando salga daremos la noticia. ¿Están preocupados por la situación puntual en los geriátricos? Porque es uno de los puntos, si usted mismo lo señala, que viene dando señales de aumento en la cantidad de casos. Por supuesto que siempre existe preocupación, pero también tengo que decir que siempre hay un Estado presente, un Estado que ha estado desde el principio de la pandemia haciendo todo un relevamiento de los geriátricos. Ustedes saben que al día actual hay 270 geriátricos registrados en la provincia de Mendoza. Lo primero que se hizo fue mandar una comunicación a todos los directores y dueños de los geriátricos en donde tenían que tener o escribir o contestar, mejor dicho, un cuestionario. Un cuestionario que es una declaración jurada en donde nosotros ahí nos enteramos de cuántos residentes tienen, qué obras sociales tienen los residentes, quiénes son los contactos por cualquier eventualidad, a dónde tienen que ser internados, cuál es el recurso humano que cuenta ese geriátrico y otro tipo de preguntas que estaban relacionadas fundamentalmente a si podían guardar distanciamiento o no, si en el caso de haber casos positivos dentro del geriátrico iban a poder hacer el aislamiento de esas personas dentro del geriátrico. Y después también hicimos, primero, recomendaciones generales, que esas recomendaciones estaban relacionadas fundamentalmente al distanciamiento, al uso del tapabocas, el no ingreso de visitas a los geriátricos, el ingreso nuevo de pacientes al geriátrico que cumplieran ciertas condiciones para poder hacer el aislamiento, para evitar que de esa manera entrara el virus o entre el virus a esa institución por un paciente nuevo y aparte las normativas que sacó a nivel nacional el Ministerio de Salud. Así que en todo eso nosotros hemos estado, seguimos estando y es cierto que los geriátricos son lugares muy vulnerables, por eso hemos tenido una atención muy especial, pero bueno, también ingresa otro tipo de gente que son los trabajadores de la salud y muchas veces que también comparten esos lugares de trabajo con otras instituciones y por ahí esos cruces pueden traer algún tipo de problema y por eso siempre tenemos que estar atentos. Dos consultas que le hago a Oscar Sagaz. Una tiene que ver con un pedido de muchos dueños de geriátricos, preguntarle si ustedes ven viable o no realizar testeos en las personas que trabajan dentro de los geriátricos. Y la otra, ¿qué posición tiene usted si es que ha escuchado o ha leído la posición que tomó ayer la diputada Ebe Casado que dice que hay que empezar a liberar las camas de los hospitales con otro tipo de internación? Bueno, primero, la primera pregunta, nosotros estamos haciendo ya serología. Esta es una estrategia que la hemos empezado. Nosotros al día de hoy llevamos más o menos unos 2.600 test serológicos. Eso, la mitad corresponde al personal de salud. Eso nos da una idea de que si la persona ha estado o no en contacto con el virus, si eso da positivo, se hace una PCR. Por supuesto que la PCR no es recomendable hacer a los residentes de los geriátricos porque es una fotografía. Hoy puede dar positiva, negativa en un paciente totalmente asintomático y dentro de dos o tres días eso se positiviza. Por eso no es una buena estrategia hacer hisopado. Y, bueno, estamos acompañando en esto a los geriátricos. De hecho, nosotros ya estamos actuando sobre 6, 7 geriátricos que estamos implementando todo esto. Y, aparte, con la red de laboratorios, vamos a tratar de seguir haciendo la estrategia de hacer serología en los geriátricos al personal de salud fundamentalmente y si hace falta a los residentes y seguir con la búsqueda activa fundamentalmente de sintomáticos. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta con respecto a las camas. Bueno, nosotros con la ministra a la cabeza siempre hemos planeado cómo va a ser el tema de las internaciones y la disponibilidad de camas no tan solo en el sector público sino también en el sector privado. Nosotros estamos trabajando en forma conjunta a través de una mesa interdisciplinaria. Y, bueno, una de las medidas para empezar a liberar camas era disminuir las cirugías programadas. En un primer momento nosotros habíamos autorizado un 50% de cirugías programadas en tanto las instituciones públicas como privadas. Y ahora la hemos bajado a 15. Y la idea es llevar a cero las cirugías programadas. Quiere decir que solamente en los hospitales se van a seguir haciendo cirugías de urgencia, las emergencias, por supuesto, y el tema de las cirugías oncológicas. Eso es una manera de ir liberando camas. Es cierto que también existen otras patologías y siempre durante todo el año están, que son los accidentes automovilísticos o de tránsito. Tenemos los ACV, las enfermedades metabólicas, las enfermedades infecciosas. Así que el hospital siempre está trabajando y siempre tiene camas ocupadas. No obstante, nosotros hemos previsto tener un porcentaje de camas destinadas fundamentalmente a COVID que al día de hoy no hemos tenido mayores problemas. Me surge la otra pregunta. ¿Se garantiza la atención para todo otro tipo de patología que no tenga que ver con el COVID? Porque uno por ahí, a partir de lo que escucha con esto y de que todas las miradas están puestas sobre el coronavirus, tiene la impresión de que tal vez hay otras cuestiones que pueden tal vez no estar siendo atendidas. O mucha gente que directamente no consulta porque tiene temor de ir al médico, de ir al hospital para no contagiarse, entre comillas podríamos decirlo. A ver, las patologías que se pueden atender en la atención primaria, por supuesto, tienen que ir a la atención primaria, que es el primer nivel. Las patologías que no pueden esperar tienen que ir, por supuesto, al hospital. El hospital sigue atendiendo infartos, sigue atendiendo ACEVED, sigue atendiendo cirugías que se tienen que hacer de urgencia, sigue atendiendo politraumatizados, sigue atendiendo cualquier paciente que tiene una diabetes por dar un ejemplo y se descompensa, o un proceso infeccioso que no sea coronavirus. Eso es todo el año, los 365 días y las 24 horas. Y a la gente que tiene miedo por ahí para hacerse atender, ¿qué le dices, Agaf? Y hay patologías que no pueden esperar y que hay que concurrir al médico. Y si hay dudas, evidentemente aquellas personas que tienen una prepaga, una obra social, llamar al médico, comunicarse a través de las herramientas que hoy por hoy hay para tener el contacto con el médico y el médico es el que va a hacer. Va a decidir en definitiva qué es lo que hay que hacer frente a esta situación. Y aquellas personas que realmente necesitan y tienen la urgencia de ir al médico porque tienen una patología que no pueden esperar, tienen que ir a los lugares que acabo de mencionar. Vuelvo a lo anterior y cierro yo de mi parte, subsecretario. Entonces, por ahora no evalúan esto que propone EVE Casado, que es que los pacientes con COVID confirmado, que tienen un cuadro sumamente leve, no estén en los hospitales o en las clínicas privadas y pasen a estar, por ejemplo, en hoteles o en Polimeni, por ejemplo, o bien en sus casas. Eso por ahora no lo evalúan. No, no, no. Está clarísimo lo que me está preguntando. Yo creía de liberar camas. Nosotros esa estrategia ya se está implementando en la provincia. Probablemente haya interpretado mal lo que me dijeron. Nosotros en la provincia, hoy por hoy, a todos aquellos pacientes que tienen confirmado el COVID y tienen sintomatología leve y sobre todo pacientes jóvenes que no tienen comorbilidades, estamos hablando de personas de menos de 60 años y que no tienen ninguna otra patología, hoy por hoy los estamos derivando a que terminen de cumplir la época que tienen que estar internados, que son los 10 días a partir de la PCR positiva en hoteles. En este momento la provincia tiene habilitados tres hoteles e incluso también tiene lugares de aislamiento que están en varios departamentos, sobre todo en el área metropolitana. Su secretario, gracias. Podríamos seguir hablando, pero la verdad es que se nos acaba el tiempo. Le agradecemos mucho este contacto. Que tenga buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Igualmente.